Música Mostramos en nuestro campo experimental, que está en la colonia La Velita, en el partido de General Villegas, los ensayos que tenemos en cultivos agrícolas. Puntualmente, este año vamos a mostrar ensayos desarrollados en cultivos de maíz y soja, y vamos a tratar de mostrar tres o cuatro paradas a la mañana, y comenzaremos con una charla introductoria, dando un panorama regional en lo que es la producción de los cultivos, los distintos suelos donde se desarrollan esos cultivos, y algunos problemas que estamos viendo a nivel regional, para después iniciar la recorrida por diferentes paradas. Hoy en día, una problemática muy importante que tenemos son con las malezas de difíciles control, resistente a glifosato, y por lo tanto se plantean tratamientos alternativos para el control de estas malezas, haciendo hincapié en yuyo colorado, que es una maleza resistente al glifosato y a ALS. Van a poder visitar una serie de ensayos que tienen que ver unos con la fertilización de nitrógeno en sorgo, otros con la red de cultivares de soja, que es una red nacional donde se evalúan la serie de germoplasmas, que son los más utilizados a nivel país, y nosotros tenemos un ensayo acá en General Villegas, y un ensayo de manejo de sitio específico de nitrógeno en maíz.